El año personal es la vibración numerológica que nos corresponde en forma individual a cada uno de los seres humanos. Esta vibración varía cada año, moviéndose dentro de un ciclo de nueve años, donde estaremos viviendo una lección o un aprendizaje específico para lograr la realización de nuestra misión de vida. Pero, ¿cómo calcular tu número personal del año y así poder conocer lo que te espera y lo que debes aprender? Calcular tu número personal para el año en el que estás es bastante sencillo. Deberemos sumar el día y el mes de nacimiento más el año en el que estemos. Sumaremos los números uno a uno y el resultado final lo reduciremos a un solo dígito. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la persona ha nacido el 14 de mayo de 1979 y se encuentra en el año 2022. Quiere calcular en qué año personal está para saber qué energía va a estar presente durante ese año. En este caso, sumaremos su día y mes de nacimiento con el año 2022. Uno más cuatro más cinco más dos más cero más dos más dos, dándonos un resultado de 16. Asimismo, deberemos sumar el 1 más el 6 para reducirlo a un solo dígito, dando como resultado el número personal número 7, que acompañará a esta persona durante todo este año. El año personal 3. El 3 es un año que tiene varios significados. Por un lado, nos habla de relación, de entendimiento, de conocimiento, de estudio y de creatividad. Pero si ese 3 lo hemos obtenido del 30, de sumar el 3 más el 0, nos indicará que será un año muy luminoso en temas de intelecto, de la sabiduría, del conocimiento. Un año muy positivo en este sentido y, a la vez, habrá una apertura en las relaciones con las personas que le rodean. Si, en cambio, ese número 3 lo hemos obtenido del 12, de sumar el 1 más 2, estaríamos hablando más de un año más tranquilo, de estudio, de prepararse unas oposiciones, o de un trabajo de carrera, o quizás de profundizar en algún área de nuestro interés. Es una energía mucho más pasiva, más reflexiva. También hemos podido obtener ese número 3 a través del 21, de sumar el 2 más 1. En este caso, nos va a decir que será un año de muchos éxitos, porque el 21 en la cábala es el sendero que culmina, y alcanzaremos una meta en algo concreto que hayamos trabajado o soñado. A diferencia de otros años, la maravillosa energía 3 te demandará seriedad y compromiso, si es que quieres conseguir todos los beneficios y riquezas. Es un año para ponerte en el primer lugar de tu lista de prioridades, para buscar qué es lo que realmente te satisface y llena. Es un año para sanar tu niño interior, para tomar finalmente la decisión de hacer algo que mueva las fichas del tablero y que te haga brillar con luz propia. Ten cuidado y piensa dos veces antes de hablar. Tus palabras saldrán a rienda suelta. Solo piensa que por fin la vida te da la oportunidad de decir todo eso que no te has atrevido a decir durante tanto tiempo. Este año las personas pueden verse obligadas a lidiar con el pasado, con diversas relaciones y situaciones sin resolver. Es casi increíble la frecuencia con lo que las personas en este año personal se reúnen con familiares o ex amantes a quienes no han visto durante largos periodos de tiempo, y tratan de resolver problemas enterrados en los que no querían pensar hasta este momento. Es natural que cuando las personas intentan superar sus problemas con una comunicación racional, el trauma emocional de la situación desaparece. Como hemos comentado anteriormente, este tiempo también es el más adecuado para estudiar, porque la energía mental está en su punto máximo. Sentirá un gran magnetismo personal. Es momento para presentar a su jefe esa idea que tenía guardada durante mucho tiempo. Realizar alguna operación de venta o bien usar su imagen carismática para conquistar a la persona que le gusta. Tener el año personal 3 hará que los dolores de cabeza desaparezcan. Los problemas no son un obstáculo durante este año. El inconveniente puede ser la falta de productividad por tanto ajetreo. Enfoca tu energía hacia la finalización de los proyectos. Vigila tus gastos e incorpora los deseos de tu corazón para que este año se hagan realidad. Es el momento perfecto para ampliar sus nuevos negocios y desarrollar contactos. En el año personal 3 mantente abierto a nuevas oportunidades, porque estarás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para algunas conexiones que cambiarán tu vida. Si has tenido una gran idea durante tus tres años de numerología, vea por ella, no te arrepentirás. Si tienes el número 3, significa que este año estás tramando algo increíble. Será fructífero y positivo para ti en la mayoría de las cosas que hagas. Tendrás todo el crédito por lo que has hecho. Si te has esforzado en el trabajo, será recompensado. Si has tenido problemas en las relaciones, por fin te enfrentarás a ellos y te sentirás mejor. Los solteros tienen la oportunidad de encontrar pareja o consolidar relaciones. El ciclo de vida año 3 casi siempre es un año feliz y alegre, con muchas posibilidades de divertirse. Evite las compras involuntarias o los viajes imprevistos. Piensa en organizar mejor tu tiempo y activar el modo de relajación al menos un par de veces, ya que necesitas descansar bien y prepararte para el año que viene. Este no es el año para centrarse en las cosas que no tienes, sino en todas las cosas que agradeces por la vida que te ha traído. El filósofo Hegel afirmaba que los eventos históricos ocurren en un proceso de tres pasos, llamados tesis, antítesis y síntesis. Si el número 1 afirma la tesis y el 2 la antítesis, entonces el 3 representa la síntesis o solución. Si eres una persona creativa, un artista o un escritor, en el año personal 3 tendrás poderes creativos elevados y tu mente estará llena de ideas brillantes. Recuerden que a la vuelta de la esquina tienen un año personal 4 que será dedicado al trabajo duro. Ocasionalmente, en un ciclo de vida año 3, pueden suceder cosas fuera de lo común, como ganar un concurso, una beca, que le regalen un viaje o que reciba un dinero inesperado o un premio especial. Este año hay que disfrutar y tomarse la vida como un juego, tener una actitud positiva y aprovechar al máximo la oportunidad que nos brinda un año con el número 3.